Conocí a las estrellas de las portadas Sumergido en la fama y en el placer Me compré autos caros, una casa en la playa Pero no fui feliz Buenas cabros, Mr. Carlos al habla Buenas cabros, Mr. Carlos al habla Buena, Mr. Carlos al habla Buena Hoy vamos a buscar el Loco, que ayer me acordé de un momento de nosotros dos Una de esas tallas chistosas Que aún no veo No puedo creer que no hemos contado en ningún capítulo Así en ninguna serie Me acuerdo que estábamos los 3 O sea, los 4 con Jorge y Matu Tú y yo En el centro Y pasamos a una farmacia Y tú fuiste a comprar condones Y cuando estabas pagando yo me puse al lado tuyo Con una sonrisa Para ponerte terrible incómodo mientras comprabas condones No me acuerdo ¿No te acuerdas ahí? Pucha Pucha ¿Hasta cuánto fue eso? No me acuerdo Cuando Cuando compraste condones Que se yo No No Fue harto después O sea, no harto después Porque nos juntábamos con Matu y Jorge Y... El tiempo cambiaron, Carlos El tiempo cambiaron El tiempo ya no existe Ahora solamente quedamos tú y yo Jorge Jorge ya no cuenta Jorge ya no cuenta ¿Por qué no? ¿Habamos jugado con él? ¿Jugamos Fortnite? No 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 cuenta Él desapareció para mí ¿Pero por qué quiere ir a la misma? No entiendo Eh... Quiero sacar un poco de mineral rojo ese ¿What? Mineral de caos Pero te voy a acompañar ¿Puedes traer unas pociones de esperunqueo? ¿Puedes creer que yo estoy todo a tu mandado, weón? Ya, vos Voy al tiro Gracias Dame 20 horas Y llego Ay, que está rico mi almuerzo, ¿sabes qué? Me puse a cocinar como las 10 y media de la mañana, ¿ya? Ya, continúa Porque... Yo pensé que no Es que no me iba a alcanzar el tiempo Porque... Me tenía que ir temprano en la U y todo Porque pensé que no iba a terminar a tiempo Los trabajos que tenía que hacer Cosa que hice mucho... Cosa que terminé mucho antes de lo que esperaba La cosa es que... Vamos a cocinar ya Y... Freí papas de quesas Ya Papas fin, du, como quieran llevar Y... La cuestión es que... La primera... La primera oleada de papas Quedaron negras Quedaron negras Es que caché que los puse... ¿Cómo se llama? Eh... Dejé calentando el aceite mucho rato Lo dejé como 20 minutos Y mi cocina se tapó de humo Y metí... Yo dije... ¡Ah, está listo! Jejeje La cuestión es que después meto las papas Y salen unas cuestiones carbonizadas Y dije... Quizás no estén tan malas Las probéis y me dio cáncer Y se pueden comer papas duquesas aquí en... Eh... No en diciembre Yo creí que era ilegal No, no es ilegal Es terrible ilegal Métete a la parte amarilla What? Rosada No, estáis en el tier 2 ¿No es el tier 3 todavía? ¿No es cierto? Eh... no sé Yo ju... Yo ju... Cuando empiezan a aparecer los calamares asquerosos Ya hay que irse para la casa Yo juraba que era ilegal comer papas duquesas En... Cuando no era... En fechas que no fuese en... Navidad o Año Nuevo Perrito, no hablo El concepto de comer papas duquesas en una fecha que no sea esas dos Es... Alienígena para mí Deja de mirar Gracias, perrito No me curai nada Me curai cero Ya, aquí hay un calamar gigante, oh, murió. No, a lo que empiezan a aparecer los otros calamares, el Kraken de mierda ese que nos aparece de repente, si bajamos mucho, yo creo que deberíamos ponerle límites a esta cosa. ¿Tú crees? Como algo que nos diga cuándo largarnos de aquí, ok, ahora. Uy, es que allá hay una... Ya, de aquí no bajamos, ¿ok? Bueno, ya bajemos, ya al diablo, ¿ya qué? ¿Ya qué? Ya que. Ya eso no hacen mucho, los podemos matar. ¿Qué disparo? No, loco no veo nada. Tampoco no veo nada. Ah, tengo miedo. Aquí está el mineral que crees tú. ¿Este no es cierto? Sí, este es. Loco no veo nada. Voy a comerme unas papitas de queso. No te hace nada, creo. A ti no te habré hecho nada, pues, weón. Ah, estoy muerto. Pero yo me retiné, Ney. Ya, yo me igual. Sobrevivimos. Creo que hay un debuff que te hace ver menos incluso. Sí. Por eso no vemos nada. Sobre... Sobrevivimos... Sobrevivimos pisos picados. Ya, vamos al... Tengo 300 de... ¿Tengo que invocar al Moon Lorde? Tengo 300 de ore caótico. ¿Qué se hace con eso? Ay. Quería crear barras de... Barras de vida. Estas de aquí. ¿Barras de vida? Sí. Toma una. Mira los crasteos. Ah, ya. Esa es la que se hace con el Cryonic. Y otra wea, ¿no es cierto? Sí, se hace con... Sí. Exacto. Ya. Se hace con el Cryonic. Se hace un poco con el Ore este caótico. Y se hace con otra cosa más. Es el que tira el... Con esta. Perennial. Mmm. Sí. Mmm. ¿Quién le tira estas cosas a todo esto? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Quién? Como dijo mi hermano. Eh... 15... Necesitamos más. Necesitamos más de esta. ¿Qué? No. Qué lástima, ¿no? Sí. Qué lástima. Si tan solo hubiera una forma de poder conseguir muchas... Barras. Con poco esfuerzo. ¿De verdad querís que lo hagan? No. Eh... No. También necesitamos... Esencias. Esencias. ¿Qué vas a hacer? Esencias. ¿Esencias? Sí. ¿De frutillo o de menta? Ahí le vamos. Conchito madre, qué rico me han muerto. ¿Por qué no me has preguntado si me han muerto todavía? ¿Cómo está todo el amor, CF? Lo estás... Lo estás... Lo estás disfrutando mucho. Uh-huh. Me alegro. Unas papitas duquesas con nuggets. Qué mejor. ¡Oh! Se me había olvidado que tengo albóndigas también. Mira, aquí tengo una armadura de minerales de caos. O sea, tengo... Hay un montón de barras. 108 para ser exacto. Por si quieres. No, la armadura para mí me da demasiada defensa como para dejarla. Le tengo cariño. No lo entiendes, ¿no? No lo entiendo. Hubo un comentario. Nos dijeron que deberíamos hacer el Skudank porque había una mejora. Y es bastante lindo. ¿Hacemos el Skudank? Vamos a hacer el Skudank. En búsqueda del Skudank. Ok. Que no te he contado la mejor parte y me muero eso todavía vos. ¿Cuál es la mejor? Todo esto está con salsa barbecue. Y vamos a la salsa barbecue. ¿Podrías beber salsa barbecue todo el día? Me acuerdo que una vez fui al... Estaba... Un día estaba... Estoy confundido de por qué hice eso. Estaba... Eran como a las 8 de la noche. Yo me paré. Y fui al Lider Express. Y compré salsa barbecue. Así de la nada. ¿Te la comiste sola? No. Compré salsa barbecue nomás. Y sigue ahí en el closet. En el... En el... En el... En el refri. Veinte almas de la noche. Estoy en mi cajón de los calcetines. No se apenó. Lo pecho. Lo pecho. Lo pecho. Es lo más rico que hemos inventado ser humano. Después de mí, obviamente. Ah, ya. Aquí está el nazar. Tengo dos materials hechos de cuatro. ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Ah, conche de tu madre me apreté el dedo! El plan Oye Oye, me tenis que disculpar por lo que te dije cuando te estoy yendo Da lo mismo, perreiro Es que de hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacerlo Bueno, el contexto de lo que estoy contando es que Carlos vino para mi casa ahora hace un rato a probar el micrófono, porque mi micrófono estaba tirando problemas y todo eso, y vino Carlos, lo enchufó y se arregló Sí, eso fue exactamente lo que pasó Sí, y la cuestión es que cuando Carlos se fue, yo estaba en mi cama así tirado y estaba aburrido estaba mirando el techo y como se me ocurrió de repente vi tu chat en Facebook y dije, si llamo este hueón, la cosa es que llamo a Carlos y le dije, oye Carlos, se te olvidó algo en mi casa, a lo que Carlos respondió ¿Aló, Efe? A Carlos, se te olvidó algo en mi casa ¿Qué cosa? Tu dignidad Y colgué Sí, yo nunca me sentí tan ultrajado en ese momento tan violado Perdí todo tipo de de confianza que tenía con Efe Y ahí fue donde perdí mi dignidad así que efectivamente se me quedó en la casa Efectivamente se me quedó en la casa Efectivamente ¡Qué buen meme! Mala noticias ¿Qué pasó? Me doy cuenta que tenemos que hacer dos escudos porque tú igual vas a querer uno ¡Sí, pues obvio! Ya ¿Qué te lo querés quedar para ti nomás? Sí, mala suerte ¡Mala suerte! ¡Mala suerte, perrito! ¿Por qué? Porque para mí nomás ¿Quién va a tanquear aquí? ¿Vos querés que vayas a tanquear? No, pues guachito ¿Quién es que se comió todo el daño aquí? ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Quién es que hace todo el trabajo sucio en esta casa? Yo soy el coordenador y tú nomás te vayas a jugar de juerga con tu amigo al fútbol virtual y me dejáis aquí con los niños Fútbol virtual ¿Qué quieres que te chupes el pene para que... No Para que tú hagas de 10 No, tengo Twitch ¿O no puedo hacer eso? No, tengo Twitch ¿No puedo decir eso? No puedo decir eso Me... Líticas de YouTube Me desmonetizan el video No Polla, perdóname Ya, ponle un bip a esa parte Ya, bueno No, papá que tenés que ayudar, nomás Cagaste Ah, quedan dos jugos de... Escarabajo ahí Si querís, multiplícalo ¿Querés que... Pero por favor, quizá... ¿Qué? ¿Sí? Da ¿Usted no conoce mis... Mi límites? Créeme que sí los conozco, ff Este caballero parece que... Después de estos... 8 años de amistad Parece que todavía no... No comprende No comprende lo peligroso que soy No comprende lo peligroso que soy con poder, mi amigo Mi querido amigo Me imagino que este se convierte en dios Un día dura 20 minutos Todos muertos El sol explota Y me muero también Yo como dios, ¿sabes lo que haría? Eliminaría a dios Pero tú eres dios en ese momento Sí, pero si existiera algún dios Aparte de mí, lo eliminaría ¿Por qué? Para ser el dios de los dioses No, mejor no voy a decir eso Y así poder Tomer lo que quiera sin encortar En ese sentido, ¿no? Así ya no voy a ser más corto en la vida Te volverías un dios solamente para eso Tengo trabas, ¿ok? En mi niñez Me dijeron un corto una vez Una vez Me marcó de por vida ¿Qué es esto? Poción de conflagración Dice ¿Te empiezas a quemar? Pero tu daño incrementa ¿De qué sirve? Victory Shard Ahora sé como... ¿Soy una sirena? ¿Te diste cuenta que soy una sirena? No Es que... Tanto asco lo vestiste ahí en tanto color En la senda sirena Pero... Lástima que no puedes follarme porque no tengo vagina A menos que sea una sirena inversa Con la cabeza de pescado y la parte de abajo de mujer Ahí... Sería otra cosa, po, perrito Ahí... Sería otra cosa, po Ahí te dejaría hacerme lo que quisieras ¿Qué? Pero solo si me pagas ¿Cuánto? Yo creo que si fuera mujer sería prestito Al menos es bastante honesto ¿Sabes que no he estado haciendo nada? Me he estado dando vueltas todo el rato He estado conversando contigo todo el rato No he hecho nada más Ando a buscar los materiales para hacer el escudo ¿Loco? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que existieran sirenas de verdad? Yo creo que el mundo sería un caos Pero... Pero... Plotwits Son las... Con... La de pesa arriba y mujer abajo Si, po Necesito un material... Oh... Necesito un material... Que deja caer la... Esa sirena del infierno ¿Qué? Necesito un material... Un accesorio... Que deja caer la sirena del infierno No sé cómo se llama ¿Cuál es esa? ¿Ah? No sé, no sé cómo se llama Eh... ¿El Greenstone? No sé cómo se llama ¿El jefe? ¿O algún enemigo normal? El jefe... El jefe... El jefe... El jefe... El jefe... El jefe... Brimstone... Ya... Si... Vamos a matarla, po... ¿Cómo... ¿Cómo haces el...? ¿Qué chuchas... Yo qué? Yo seguí la guía nomás de internet... Charret... Charret... Se usa... Charret Idol, sí... Con eso mismo... Ah, ya... Cinco armas de la noche... Cinco barras... Benditas... Y... Sin presencia del caos... El alicate me está tecleando, weón... Ya yo lo hago... ¡Páralo, Carlos! ¡Páralo, Carlos! Oh, destruye a los Beatles... Beetlejuice... Beetlejuice... Es una serie muy antigua que se llama Beetlejuice... Sí, la recuerdo... Pero eso vino como película... Eh... No, pero también era una serie... Sí, sí... Pero la serie ocurrió... No, pero también era una serie... Era como del 1990... Sí, era terrible... Añaja... Y creer que han pasado 30 años desde eso... No, pues 28... Casi 30... Terrible... Estamos viejos... Estamos viejos... Y todavía estamos jugando a esta wea... Y yo todavía juego a LOL... ¿Vamos? ¿Vamos al infierno? ¿Vos crees que estoy pa' tu webeo? Estoy hasta en el inf... O sea, ya tenías un pasaje directo al infierno tú, pero... Vamos aquí antes... Si es que existe... ¡Uff! ¡Uff! Perrito... No, pues acuérdate que el Papa Francisco lo vetó... Lo eliminó... ¿Qué sabe ese huevón? ¿Qué sabe...? Ya, perdón... Creo que me pasé de la raya con eso... Y hay un artículo diciendo que... El Papa Francisco... Lo pone de nuevo... ¡Era el terrible clickbait! ¿Qué le haces caso a esas mierdas? Lo pone de nuevo solamente por ti... He creado un infierno solamente para esta persona... Porque se lo merece... Loco, me gustan los codos... Son lindos... Bonitos... Pero no los secos, porque los secos son asquerosos... Parecen como escamas de serpientes... Eso sí... Muy bien áspero y son asquerosos... Eso sí... Mi profe... Tengo un profe en la U... Que tiene los codos súper secos... Se le ven como... Como blanco... Y... 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 Y asqueroso... Me da pena... Porque yo creo que él no debe saber que tiene los codos así... Me da pena, po... Pero... Pero... ¿Qué se puede hacer con eso? No... No podía hacer nada... Ya... Ya... Lo invoco... ¡Wow! ¡Mira! Soy el S.U.S.G. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Te mando con la poción... Pero tengo también la poción para... Estaba despauneado de monstruos... Así que... Me la voy a quitar ya... ¡Quédame coche tu madre! ¡No me haces nada! ¡No me haces nada! ¡No me haces nada! ¡No, no, no! Acá está Carlos por si acaso... Sí, sí... Ah, espérate... Me está haciendo daño... ¡Oh! ¡Oh! ¡Usted es encima mío! ¡Oh! ¡Oh! Pero ven para acá, po... ¡Qué estúpida! ¡Oh! Murió... Deberían... Deberían recibir el mismo trato... Que reciben... De mí todas las personas... Te diría pene... En la cara... ¡Que eso soy yo! ¡Que soy el F! ¡Eso soy yo! ¡Vine! ¡Eso soy yo! Es que mi invitación de ti fue muy buena... Tenés que admitirla... Llevamos como tres capítulos... Diciste eso... Ahora que sí, campeón... ¿Estás haciendo daño, no? ¿Dónde estáis, guachita? Venga para acá... ¡Para acá, po, buena! Ya estamos listos entonces... Esas son las últimas bolsas que te quedan... Sí, tenés acá... ¡Me piro! Igual... Me piro... Me piro... ¡Oh! Me dio el objeto al fin... Te perdí... Era abriendo la bolsa, ¿no? Ya la abrí... Ya la abrí todas... Botes de bolos... Las cosas de la basura... Excepto lo que querías... ¿Y qué necesitas que te digas? Un objeto llamado... Apadon... ¡Oh! ¿Qué es esto? Plague Shell... Plague Shell... ¡Uff! Una cuestión bélica... ¡Oh! No odias, Carlos... Cuando de repente estás en tu cama... Así todo tranquilo... Y te conviertes en Mickey... Me... Me carga... Sí, no es cierto... Están Relatable... 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 No sé, pero suena más lindo en inglés... Estoy casi seguro que... Eso aplica para todo... Me acordé de los comerciales en japonés... Por alguna extraña razón... Ah, sí... Antes de... Venirnos... Este y yo... Vimos un montón de comerciales japoneses... Por alguna razón... Estábamos súper aburridos... Entonces nos pusimos a ver comerciales en japonés... ¿Sabéis que todavía...? ¡Ah! Mira, vi una fruta de vida... Una... ¿Cuántas necesitas? Ya no ninguna... ¿Qué? Ya ninguna... Ya tengo... Así que... Usa la tuya... Usa esa... Oh... Querid morir... ¿No es cierto? ¿Tú definitivamente querid morir? Toma... Para que te tenga ahí los... Eh... 500 de vida al fin... No sé si tengo los 500 de vida... A ver... Voy a ir a... ¡Enfermera! Júrame... Ahí los tengo... ¡Nyger! 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 ¡Cabro! Recién tengo... Tengo los... Todo de vida... Ya yo voy a la... Arriba a buscar unas pocas esencias... ¿Qué es que estoy haciendo? ¿No teníamos que matar al Moon Lorde? Ah... ¿Queréis matar al Moon Lorde? Yo creí que este capítulo no vamos a hacer nada... Solamente íbamos a hablar... ¡Pero el Moon Lorde! ¡Qué picao! ¡Ya, po! Ven para acá y traeme una poción de esas de... Spawner de monos... La wea... ¿Vos... ¿Vos te crees que soy tu prostituta de los mandados? Lo sería... Si fuera mujer... Pero no lo soy... Y tampoco puedo ser gigolo porque soy muy feo... No diga... Eso es lindo... Lindo... Cuando tus sueños se rompen apenas naces... Ya volví... Ya, aquí los tiros listos... Buena... Bueno... A ver... Van a aparecer como 10.000 wevernos... Creo que solamente puede aparecer... Uno al mismo tiempo... Así que van a aparecer todo el rato... Ok... Así que van a aparecer... Así que van a aparecer seguidos... Ok... Tú mata todo... Yo me quedo sentado haciendo nada... ¿Ya? ¿Qué? A ver si wevernos se les sale la cabeza... Nice... ¿Y qué estamos buscando? Eh... Esencias... A ver... Eso se consigue más arriba... ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás ahí tú? Aquí es donde empieza la música del espacio... Acá... Mira... Ah... ¿Qué hay yo sin tiefe? Una nave espacial... Eh... Pucha... No tengo nada... Ninguna plataforma para poner ahí... Lo siento... ¿Perdonas? ¿Perdonas? Aquí tengo... Un bloque... Un toro de bloque... Ah... Ya... Ok... Ya... Yo me tengo que llegar arriba... Si tú tal... Tienes que exponer las cuestiones donde estoy yo... ¿What? ¿Qué le pasó a ese wevernos? Me encanta esta canción de Spiderman... Es lo mejor... ¿What? Votaron algo... Votaron algo... Votaron algo... Que no había visto... En la vida... Ya me fui... Y justo te fuiste... Y yo estoy más Jennifer que la mierda... Yo igual estoy lleno pues... ¿En verduras? ¿Qué hago? ¿Qué hago Carlos? ¿Qué hago? ¿Con esta curiosidad que me está comiendo el alma? Oh... Al fin tengo el escudo... ¿Blank Shield? No... El escudo que estaba haciendo... Mira... 5... El valor de Asgard... Me la voy a ponérmela ya... El valor de Asgard... 5 de Defensa... Te da inmunidad a los bloques de... Fuego... Y al knockback... Inmunidad a varios debuffs... Incluyendo... Brimstone Flames... Holy Flames... Y... Estado Glacial... Más 12% de reducción de daño... Mientras estás sumergido en líquidos... In... Eh... Defensa incrementada en 10... Cuando estás... Cuando estás con menos de 25% de vida... Más 20% de vida máxima... Y... Regeneración de vida aumentada... Da un dash... Da un mejor dash... Holy Dash... Ya... Puede ser usado para... Eh... To ram enemies... ¿Qué es ram? Para... ¿Taglear? Sí... Y... Y... Activa o desactiva la... Visibilidad del accesorio para... Habilitar o deshabilitar el dash... Ah... Lástima que no podemos multiplicarlo... ¿No es cierto? ¿Qué necesitáis para hacer eso? Pucha, no podemos... ¿No es cierto? Mira este es... Oh... Igual está bonito... Sí... Pucha, Carlos... Ya vamos a matarlo de nuevo nomás... Pues será... Pero después del capítulo... Tenemos que terminar el capítulo... Ah... Es cierto... ¿Cuánto llevamos jugando? ¿68 minutos? Sí... Cerca de una hora... O sea... Grabando cerca de una hora... Ya... Chao gente... Nos vemos... Sí... Chao gente... Nos vemos... Tengo que buscar la grabación... Tengo que buscar la grabación... Tengo que ver la grabación... Si la boté o no... Chao gente... Nos vemos... Chao gente... Nos vemos... Esperemos hayan disfrutado de este capítulo... Totalmente... Ok... Por favor... Chao gente... Nos vemos... Totalmente relleno... No mentira... Queríamos hacer títulos... De verdad la botaste... No sé si la boté o no... O la guardé en un cofre... Pero... Oh... Yo en un cofre no veo nada... Ah... Lo siento ese... ¿Me perdonas? Bueno ya...